Hoy solo la banda presidencial le queda de recuerdo. Se trata de Mariana Roldós Aguilera, hermana del expresidente Jaime Roldós, quien falleció el 24 de mayo de 1981. Ella aún recuerda varios detalles de lo ocurrido hace 30 años, pero principalmente un sueño que tuvo varios días antes de la tragedia. Para esto, un mes antes yo había tenido un sueño. En el sueño caía un avión y yo veía los rostros, el avión caía frente a esta casa y los rostros de la gente, yo veía multitudes, pero con angustia, desesperadas. Esos mismos rostros los vi el 25 de mayo, cuando trajeron los feretros. Hoy solo la resignación y el recuerdo del expresidente y su cuñada Marta Roldós la acompañan con el paso de los años. Yo los extraño mucho. Para mí, permanentemente, yo he hecho un bulto a la memoria de ellos, de los dos. Soy la que guardo los recuerdos de la casa, las fotos, las cosas, la que está al cuidado de la documentación. Soy como la archivóloga de todas las cosas de ellos. Horas antes del accidente, el presidente se había dirigido al país en un multitudinario acto por las celebraciones del 24 de mayo, Batalla de Pichincha y Día Patrio para el país. El Ecuador, amparado en sus irrenunciables derechos amazónicos, busca en el diálogo constructivo el camino de paz que conduzca a una solución de justicia. Fue un discurso duro que sorprendió hasta a sus más allegados. En uno de sus pocos discursos leídos, Jaime leyó mensajes al Congreso, pero quizás el único discurso leído, un acto público, fuera de los mensajes del Congreso, de Jaime Roldós, fue el del 24 de mayo. Aquel día no solo se condecoraría a los caídos en la guerra de Paquilla, ocurrida tres meses antes. Según su otro hermano León Roldós Aguilera, este discurso significaba el anuncio de un cambio de rumbo en el Ecuador, decidido ante el Consejo de Seguridad Nacional y que se ejecutaría el 25 de mayo. ¿Cuál era la etapa que debía iniciarse el 25 de mayo? ¿Cuál era la etapa que Jaime Roldós estuvo trabajando y que hizo documentos el 23 de mayo? Era una etapa que de alguna manera él lo anuncia. Resulta que el país no soportaba más la pugna de poderes con el Congreso Nacional de la época. Irónicamente, el presidente de esa legislatura era Assad Bukharam, quien resultaba tío político del presidente y su principal opositor. Y si en algo no cedo sitio a nadie, es en patriotismo y honestidad. Y en esto no soy tolerante y aplastaré la miseria moral. Pero era un Congreso muy militante en contra de Jaime Roldós. Y en eso se produce el conflicto con el Perú. Conflicto con el Perú que se inicia por una decisión de las Fuerzas Armadas. La guerra de Paquilla que se había librado contra el Perú en ese mismo año, el mes de enero y febrero, y una severa crisis económica por el bajo costo del petróleo, el endeudamiento externo y la duplicación de las tasas de interés, tenían al gobierno contra la pared. Al punto de incrementar el galón de gasolina de 4.65 sucres a 15 sucres, tres veces más. Las asfixiantes medidas del Fondo Monetario Internacional también fueron la gota que derramaron el vaso. El país tuvo que tomar medidas económicas que fueron radicales. Y que como todo lo radical, había una gasolina congelada por décadas, que fue el principal precio que se movió. Como todo lo radical, llevó a confrontaciones. El descontento se reflejaba en las calles. Este es un gobierno con claridad histórica de lo que se debe y puede hacer el Ecuador. La esposa del presidente por su lado, a cargo del Instituto de la Niñez y la Familia, despuntaba con su discurso claro y acorde con el pensamiento de su esposo, hacían un buen equipo político. Cambios a través del trabajo fecundo de la mujer ecuatoriana, que seguirá siendo la madre de familia abnegada, que cuide de sus hijos y de su esposo, que cuide por el hogar de sus hermanos y de sus padres, y que también se convertirá en la mano que empuñe la herramienta efectiva. Pero según León Roldós, hay un hecho que para él es determinante a la hora de analizar lo ocurrido hace 30 años. Resulta que en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, apenas días antes del 24 de mayo fatídico, el debate se había concentrado por el conflicto naciente entre Ecuador, la Chile del dictador Pinochet y la era Reagan en los Estados Unidos. A su entender, Jaime Roldós había decidido distanciarse de estos dos grandes países. Obviamente no todos estaban de acuerdo. El tema estaba en el riesgo de una reactivación de conflicto externo, porque entonces estábamos hablando no de Perú, estábamos hablando de problemas con Chile, estábamos hablando de problemas con Estados Unidos, Reagan había iniciado la era Reagan. Entonces, en todo ese entorno había habido discrepancia y habían habido conversaciones, discrepancia aceptable en democracia. Dice que Roldós fue muy diplomático, pero severo, en su último discurso, al analizar el tema de la libre determinación de los pueblos en relación a este incidente. Seguiremos defendiendo como hemos defendido la no intervención y la libre determinación de los pueblos y saludamos con beneplácito los avances democráticos que hacen los pueblos del mundo. Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria. Todos estos hechos descritos aquí eran el contexto histórico de aquel 24 de mayo de 1981. El presidente debía viajar hasta Macará para seguir con los recordatorios y en la tarde regresar a Quito para presidir una sesión solemne, pero terminó su discurso y jamás regresó. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Es muy satisfactorio porque yo sé que mi papá triunfará y hará que el Ecuador tenga un puesto en este mundo. El presidente había ofrecido participar en un acto cívico en el puesto fronterizo de Zapotillo, por eso viajó a Macará. Pero a eso de las 3 de la tarde, antes de llegar el avión, se estrelló en el cerro Guairapungo. Su hija Marta, de apenas 17 años, estudiaba inglés en Washington. No lo quería creer. Me dijeron que mis padres habían tenido un accidente. Yo no sabía que habían fallecido. Me dijeron además que tenía que regresar a Ecuador, cosa que hice muy aturdida. En un primer momento, además pensé que en el accidente también estaban mis hermanos. Y entonces fue un shock tan fuerte que creo que me tuvieron que dar algo. Hasta ahora León Roldós reclama porque nadie del gobierno, ni siquiera el vicepresidente Hurtado, le había avisado del siniestro. Nadie del gobierno. Tuve la delicadeza de comunicarse conmigo y yo me entero incidentalmente sobre las 5 y media de la tarde. Están en mi casa. Bueno, primero fue comprobar la información. Comprobada la información, ya además se nos dio en el estadio e inmediatamente fui para Quito. Aquel día murieron todos los pasajeros y tripulantes. El presidente Jaime Roldós, su esposa Marta Bucaram, el ministro de Defensa, general Marcos Subía, su esposa y el resto de la comitiva, en total nueve personas. Marta Roldós, hija, dice que aún no sabe cómo regresó a Quito desde Washington. Su tío le dio la noticia. Pero yo todavía no quería aceptarlo. Cuando se abrió el avión y fui bajando bastante insegura los escalones por el efecto de la pastilla que me habían dado, me estaba esperando mi tío León al pie de la escalera. Y cuando vi su cara es que me di cuenta que mis papás estaban muertos. Cuando vi su expresión. Mientras tanto, quien asumía el gobierno fue el vicepresidente Osvaldo Hurtado. Él apareció ante todo el país para dar la noticia. Debemos lamentar y llorar el destino fatal que la historia nos ha impuesto en este año 1981. Pero al mismo tiempo, sobre este dolor y estas lágrimas, sembrar el porvenir que con clara inteligencia y alto espíritu patriótico, el presidente Roldós comenzó a construir. Como su compañero de lucha, a lo largo de casi cuatro años, me encuentro profundamente acongojado como lo está todo el pueblo ecuatorial. Se vinieron entonces los funerales, el último adiós, todo el planeta estaba consternado. No puede creer. El pueblo no quería creer que su presidente se había ido. Ese mismo pueblo que antes lo había aclamado salió nuevamente a las calles a manifestar su dolor, a manifestar su estupor ante la noticia de su muerte. este ha sido sin lugar a dudas uno de los más trágicos y tristes acontecimientos en toda la historia del Ecuador. el joven presidente, la esperanza del país había fallecido. Paralelamente como la espuma crecían las dudas y las preguntas hasta ahora sin respuesta, para León Roldós el informe presentado diez días después del accidente en que se determinó una falla humana no tuvo ni pies ni cabeza. Es que en una semana se haya cerrado un informe, se hayan desmantelado las piezas del avión, se hayan llevado a Quito, esto es, se armó un informe que fue para darle una explicación al país es una hipótesis y es la hipótesis que de alguna manera como que los ecuatorianos hemos aceptado. Mariana Roldós quien fue personalmente hasta el lugar de los hechos dice haber recabado testimonios que también le dejaron dudas. Porque tiempo después yo he hablado con la gente de Celica, he hablado hasta con el sacerdote que le dio la extrema emoción a los cadáveres y él me dijo que el único que había podido salir del avión era Jaime, o sea Jaime había podido apretar el botón para salir perdido en el asiento, era el único que estaba entero con una pierna fracturada. Lo cierto es que luego de 30 años nadie en el país se ha atrevido a señalar culpables. La cadena Telemundo de Estados Unidos en su programa Contextos del periodista Rubén Lenguas publicó un especial el año 2009 con un personaje llamado John Perkins quien dice ser ex agente de inteligencia norteamericano encargado de persuadir a los gobiernos de turno a no alejarse de sus lineamientos. En sus revelaciones asegura que hubo un complot para asesinar a Roldós que incluía también a otros presidentes latinoamericanos. Escuchen. Y así hemos conseguido este imperio global el primero del mundo sin el militar. Esto es lo que nosotros estamos haciendo y lo que yo hizo en el pasado. Y según Perkins cuando él o sus colegas fallaban en esa misión entraban en acción los que él llama chacales listos incluso para asesinar. Y cita como ejemplo a los expresidentes Jaime Roldós de Ecuador y Omar Torricos de Panamá que según la versión oficial murieron en accidentes de avión pero Perkins asegura que ambos fueron asesinados después de que los presidentes no aceptaron corromperse. Incluso habló del riesgo que correría el actual presidente. Perkins dice que hasta la fecha las reglas del juego no han cambiado y advierte sobre el presunto peligro que podría estar teniendo la vida del actual presidente del Ecuador Rafael Correa Yo tengo mucho miedo de lo que va a pasar Rafael Correa Pero nunca aportó con pruebas físicas documentales o testimoniales sobre el hecho únicamente una serie de libros escritos por él por lo que no tuvo mayor trascendencia. Al final el Congreso ecuatoriano halló una fórmula para elegir vicepresidente ante la falta de una norma clara de sucesión vicepresidencial en contra de la voluntad de Hurtado León Roldós Aguilera se había postulado que yo sea el candidato a vicepresidente de la república Inicialmente mi criterio fue negativo pero ante la insistencia he aceptado la candidatura y la mantengo El naciente partido Pueblo, Cambio y Democracia y su concuñado Abdalá Bucaram apoyaron a Roldós quien ganó Pueblo, Cambio y Democracia Pueblo, Cambio y Democracia Pueblo, Cambio y Democracia Ha triunfado nuevamente repitiendo la hazaña del 29 de abril del 1979 Jaime Roldós Aguilera Pero con el tiempo se separaron Bucaram Ortiz elevó su capital político con el caso de la muerte del expresidente Jaime Roldós mientras que León Roldós ya como vicepresidente siempre estuvo distante de Osval Hurtado Ahí fue el primer choque con él muy severo y después de esto hubieron espacios de buenas relaciones y de diferentes relaciones no realmente de colaboración El gobierno que preside desarrollará una política internacional independiente libre de cualquier tutelaje Con el paso de los años los hijos de Jaime Roldós pidieron que se respete el nombre de su padre solicitando al Congreso se expida una ley que limite el uso de su apellido como bandera política principalmente en referencia al partido roldosista ecuatoriano pre La necesidad de que para poder crear un partido político con el nombre de alguna personalidad o con el nombre o la figura de cualquier persona en este país se necesita una autorización expresa Pero esa es ya otra historia Amazónico desde siempre y hasta siempre ¡Viva la patria! Yo seguiré la política que siguió Marta de Roldós de dedicar todos mis esfuerzos al instituto y en general al... en general no solamente al niño sino a la idea sea de familia o sea madre niño hogar en general mi actividad en el instituto y en general el trabajo aquí en la presidencia lo voy a hacer durante las mañanas para las tardes dedicarme a mi casa a mis hijos por todo el recorrido en las calles de Guayaquil la gente se agolpaba los balcones atestados de público viendo con último adiós a su presidente aquel Jaime Roldós que tanta promesa era para el país acompañados de los presidentes de países amigos de Venezuela Luis Herrera Campins de Colombia Julio César Turbay de Costa Rica Rodrigo Carazo de Panamá Aristides Río de Panamá José ¡Gracias!